¡Suscríbete al canal! 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 Olvido la noción de tu concepto que entiende el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías Solo dame tu momento, junto a tu cuerpo Es que yo quiero seguir con tu movimiento Cuando me bailas lento, me tienes muerto Me haces perder la noción de tiempo Cuando me das un beso, me prende y caliente Me siento pretendo que me de un poquito de caso que tienes ahí Cuando yo le doy un beso, se prende caliente Se siente pretende que le doy un poquito de caso que tengo Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías Que te quiere que le definan el amor, de eso sí la traición Que te ha hecho, olvido la noción, de tiempo siento que pierdo el control Que te quiere que le definan el amor, de eso sí la traición Que te ha hecho, olvido la noción, de tiempo siento que pierdo el control Oye nosotros venimos del más allá Son muchos los cantantes pero pocos los prospectos O sea, nosotros somos otra cosa De solo escuchar la combi, se sabe que es un clásico M Music y Baby Rasty Gringo, el dúo de mayor trayectoria Con el dúo del sex Flam B Con DJ Eddie Hey Borre esta yungo Un rap de competir que no puede También el hey Chanchimal Con Basty Rasty Gringo Para M Music Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie anda en su corazón Ahora me pide amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Si no volé Ni chocolate, ni cartas, ni flores Confiaste al Zori Yo no lo mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata eso no es de tu interés Yo te concentrante crees Solo hablemos del sex Que ahora te oye mi ex Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que estoy pa' volver pa' atrás Si no le contesto se desespera Si no le contesto se desespera Yo saque con otra estoy haciendo lo que él hacía Ella, ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que estoy pa' volver pa' atrás Que nadie como yo me quito iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar esa escena A mí tú no me vengas con cuentos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera Que lo que tú tenías lo querían otra cola Si no le contesto se desespera Yo saque con otra estoy haciendo lo que él hacía Ella, ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Yo saque con otra estoy haciendo lo que él hacía Ella, ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y la triple gays El productor De estos son productores Produtorcitos House of Pleasure Guata uva en esta B con el plan B y Manolo al carete Lo que yo quiero es una gata para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres es una guata gata lo que yo quiero es una gata para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres es una guata gata En la marquesina tu paso a la discoteca ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los pili yo nunca me meto rola hablan de marima y el pili no me rola Bipi manco piña a mi no me venda pangola tengo una chica que amante a la rola De la marquesina tu paso a la discoteca busco una yale que conmigo se ponga fresca para darle guata 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 uva 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 guata 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 gata te quiere guilla de fina Escucha lo que yo digo no prendo con gasolina y digo vengo fumando vengo tripeando toma de mi guata que todo el corrillo haciendo el pili grite en guata gata Uva uva guata lo que yo quiero es una gata para darle guata uva 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 guata lo que tu eres que senda bellaca lo que tu eres es una guata gata Guata gata griten uva me gusta mamita como me pide acción griten uva yo te doy guata me gusta mamita como lo esta bailando Tu quieres guata guata uva yo quiero guata guata gata tu quieres mi sandungueo yo quiero ya ya que teo tu quieres chencho y mali yo quiero bebe ya que yo tu quieres pa bailoteo yo quiero tu Sobeteo lo que yo quiero es una gata para darle guata uva 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 guata lo que tu eres que senda bellaca lo que tu eres es una guata gata lo que yo quiero es una gata para darle guata uva 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 guata feelis manco piña mi no me venda tangola feelh manco piña hermano me venda tangola feelh manco piña mi no me venda tangola feelh manco piña me no me venda tangola角 fa bumbanguata Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, si que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Te habla sensual así te quiero ver Te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Te habla sensual así te quiero ver Te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto, de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía. Es un secreto, de tu mirada y la mía. Es un secreto, de tu mirada y la mía. Es un secreto, de tu mirada y la mía. Mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando. Mis vecinitas le gustan los manqueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita, porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton se pone fresca y a trabajo, a los hondeles ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, llevo una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Te celebrai.